Por favor, su nombre y medio. Buenas noches, Karina Herrera para tu DNProfe. Preguntarle, ¿qué balance podría ser de este partido considerando obviamente el trámite del mismo? ¿Considera que se sufrió de más de acuerdo a lo que pudimos ver en el terreno de juego? Y si me permite, ¿cómo hacerle entender a Leo Sepúlveda que lo que pasó hoy no va a marcar quizás su carrera, salvo que él lo permita? ¿Cómo ayudar al joven? Buenas tardes a todos. El caso de Leo es muy parecido a lo que dije de Mateo hace dos semanas atrás. El día miércoles Leo hizo un grandísimo partido. Grandísimo partido en un torneo internacional. Es una expulsión. A cualquier jugador lo pueden expulsar. Y con respecto al partido creo que dominamos el encuentro. Lo jugamos donde queríamos jugarlo. Teníamos que tener mucha paciencia porque era un equipo que estaba posicionado muy bajo y era muy difícil entrar. Había que entrar con un juego de paredes, con un juego de desmarques, de tratar de encontrar ese último pase que es lo más difícil en el fútbol cuando un equipo te defiende bajo. Pudimos abrir el marcador. Después sustituimos el juego, sustituimos el partido. Si lo llevamos a sufrir, lo llevamos después de la expulsión. El partido nunca estuvo en situaciones donde corríamos peligro, donde teníamos situaciones en contra. Creo que el encuentro en general fue muy bueno. Buenas noches, profe Rodrigo Camacho de Fox Sports. Hoy quiero preguntarle sobre el caso de Pavel Pérez y el nivel que hemos visto de él. Justamente en el primer partido de la temporada que pudimos hablar con él después del partido, aceptaba que el último semestre había tenido un bajón de juego personal, pero decía que la llegada de ustedes les sirvió como para hacer un cambio de chip y para resetear y como que arrancar otra vez de nuevo. ¿Cómo lo describiría a él como jugador y cómo hizo también para recuperar a un jugador que hoy se ha vuelto muy importante para ustedes? A ver, puntualmente de jugadores individuales mucho no me gusta hablar porque lo llevo mucho a lo colectivo. Yo trato de que todos los jugadores tengan el máximo nivel de entrenamiento y el máximo nivel de partido. Después está la decisión mía en cada partido, si lo pongo o no lo pongo, si lo saco, si lo pongo 10 minutos, si lo pongo. Dependiendo también del rival, hoy me dio la facilidad de jugar en una posición donde podía jugar por dentro también, de generar una superioridad por dentro para tener la profundidad con Alvarado y Cowell. Entonces, a partir de eso, fuimos cambiando por la línea de tres de ellos, tratar de sacar a los centrales. A ver, todos los jugadores están en muy buen nivel y lo tienen que seguir manteniendo, independientemente de Pavel. Todos los jugadores necesito que siempre mantengan y que mejoren su rendimiento porque necesito una competencia interna. Buenas noches, José María Garrido de Cloud Sports, profe. Preguntarte, partiendo desde el resultado, yendo hacia el funcionamiento, ¿qué reflexión te deja que Chivas ya suma cuatro victorias consecutivas? Y si esto lo has platicado ya en el vestidor, ¿cómo manejarlo en virtud de que es un tema que hay que mantener, vamos, cierta mesura? ¿O si le das al plantel la libertad de darle esta magnitud a una racha importante como esta? No te entendí la pregunta, disculpa. ¿Qué opinión en concreto te deja la racha? Y si le permites al grupo que lo festeje como tal, o hay que tomarlo con calma. Pero, ¿cómo van a festejar una victoria? Es normal que lo festejen los chicos. Cada partido se merecen su reconocimiento y se merecen disfrutarlo. Después tenemos tiempo para volver otra vez al trabajo, otra vez a pensar en el rival que viene, y a partir de eso seguir creciendo. No, 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 a ver, lo está llevando, la pregunta la está llevando a un lugar que si nosotros ganamos cuatro partidos seguidos, ¿se pueden confundir los chicos por la victoria? ¿Para qué jugamos? Para ganar. Es normal, necesito que siempre estén acostumbrados a ganar, y eso es lo que necesito. No, no, a ver, la ilusión, sí, la ilusión es de la gente, la ilusión es nuestra, pero no hay que confundirse. Hay que seguir trabajando de la misma manera. Hola, profe, Alex Ramírez de Radiorama, estamos en vivo. Profe, ¿cómo manejas tú la situación colectiva? ¿Qué tipo de método tienes para tenerlos a todos contentos? El que no juega, que sepa que va a tener su oportunidad en esa competitividad que mencionas. ¿Tienes tú algún método especial? ¿Pláticas con cada uno? ¿O el cuerpo técnico? Si nos pudieras compartir algo de eso, porque vemos una gran unión interna. Y la otra, JJ, ¿ya vas a poder contar con él la semana que entra? ¿Ya la sobrecarga ya pasó? Gracias, profe. A ver, JJ está en un proceso de tratar de terminar, de ponerse bien, de buscar la mejor forma física de él y lo vamos a necesitar y lo vamos a usar cuando esté. Con respecto a si hay un método o no, trato de que todos tengan la intensidad de entrenamiento y que cada uno se gane su lugar en entrenamiento. ¿Cómo va a pasar? Se lo dije hace muchas conferencias. Lo dije también el primer día que llegué al plantel, se lo dije mismo, va a empezar un equipo y puede llegar a terminar otro. Lo más probable es que termine otro, por lesiones, por suspensión, por rendimiento y también por una decisión mía. Entonces, los necesito de todos y necesito esa competencia que sirve también para aumentar los niveles entre ellos. Y además de que determinados partidos por ahí hay que jugar con una línea de tres, hay partidos que hay que jugar con una línea de cuatro, hoy teníamos que ser más ofensivos. Entonces, independientemente de eso, vamos buscando los mejores momentos de los futbolistas para que puedan jugar. Profe, por acá. Buenas noches. Ricardo Durante, Quiero TV Deportes. Preguntarte, me llamaba la atención que en el partido en Canadá mencionabas que no tienes ni plantel A ni plantel B, que todos van a tener sus rotaciones y ahorita volvías a hacer énfasis en eso. Se viene el partido contra Forge martes y el viernes juegas contra Mazatlán. ¿Tienes planeado otra vez darle vuelta a los jugadores, sobre todo por la seguidilla de partidos que apunta no solo ahorita, sino que prácticamente con el boleto conseguido, pues bueno, se viene todavía más? A ver, tenemos que ver cómo se recuperan. Es muy difícil hoy pensar quién va a jugar el martes. Entonces, haremos el análisis otra vez del rival, veremos el partido que jugamos el miércoles y a partir de eso ver qué jugadores están disponibles para jugar, qué jugadores necesitan minutos y a partir de eso haremos el equipo más competitivo o lo que crea que es mejor para ese partido. Hola, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Primeramente, pues felicidades porque se ganó, se ganó este partido. Siento que desde que llegaste has hecho un gran trabajo, lo cual se reconoce y te felicito. Y también, Fernando, me encantaría preguntar. Bueno, tú tienes ya la experiencia de ser futbolista, fuiste futbolista y ahora estás en esta posición de ser director técnico. Que ya estás viendo las dos partes que, pues bueno, puedes también compartir tus experiencias con todos los jugadores de Chivas. Aparte de todos estos entrenamientos físicos, todo esto, ¿qué a los jugadores? ¿Cómo se les ayuda o cómo se les asesora también en esto? Para que ellos también estén enfocados. ¿Hay algo que haga, no sé, un apoyo de transformación o un apoyo de desarrollo humano? Porque bueno, anteriormente ya en otros equipos se venía viendo cosas así. ¿Qué hay en Chivas solamente? O sea, ¿hay algún apoyo así para los jugadores? Sí, sí, hay una forma de entrenamiento que lo trabajamos también desde lo cognitivo, de tratar de, porque podemos hablar de táctica, podemos hablar de físico, podemos ver si jugó bien o si jugó mal. Pero también hay un ser humano atrás. El jugador de fútbol es un ser humano, es una persona normal que tiene sus problemas, que siempre se dice en el fútbol que hay que dejar los problemas en la puerta y empezar a entrenar. Y es mentira. Es mentira porque creo que ninguna persona en el mundo lo puede hacer tan fácil eso. Entonces también es acompañarlo, verle también y ir conociéndolos. Hay jugadores que le gusta que le hablen, hay jugadores que no le gusta que le hablen. Hay jugadores que hay que hablarle de fútbol y hay otros que hay que hablarle si juega la PlayStation. Entonces hay que ir tratando de conocerlos, de ir tocando eso sentimental también, porque también pasa a ser una cuestión de sentimiento el juego. Yo lo vivo de una manera, yo termino el partido y ya me pongo a ver el rival y por ahí yo lo vivo de una forma. Y hay chicos que lo viven de otra forma y necesitan vivirlo de esa forma. ¿Para qué? Para relajarse y para volver otra vez al entrenamiento con esas ganas. Entonces siempre el trabajo es físico, mental y futbolístico. Gracias a Fernando Gago. Gracias a todos. Buenas noches.